Y trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca protestaron frente a las instalaciones de la Unidad de Salud de Arauca por la falta de los giros de los recursos. Denunciaron que la unidad contrata todo con la red privada y no con la pública. Trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca se tomaron las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca por el no giro de los recursos de la atención a personas de nacionalidad venezolana. Definitivamente la verdad es que todo se llega a las vías de hecho para que el gobierno departamental cumpla con los compromisos adquiridos desde la vez pasada cuando nos tomamos por primera vez la unidad. Hasta el momento pues no nos ha cumplido lo que se pactó aquella vez que hubo la reunión. Para la líder sindical la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca ha incumplido con los recursos de los proyectos para el centro asistencial. El recurso de los proyectos que nos deben de asignar para mediar la situación que tenemos en el hospital cuanto a los salarios, insumos y otras arandelas que como son la contratación de los proveedores, la parte de alimentación que también se le debe a la señora del consumo de alimentación para los pacientes. La presidenta del sindicato de Antot del Hospital San Vicente de Arauca, el único responsable de la crisis del hospital es el gerente de la Unidad de Salud, Leonardo Forero. Sí, totalmente, totalmente, el único responsable de la crisis que ahora tenemos en este momento, no es desde la crisis viene desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo, pero en este momento se llama doctor Leonardo Forero. ¿Por qué? Porque él contrata con la red privada y no tiene en cuenta a la salud pública. Para la líder de los trabajadores del centro asistencial, al parecer la mayor contratación de la unidad la tiene la red privada. Información extraoficial, dicen que la mayor contratación es del doctor Forero y la maneja la esposa de él, la verdad a mí no me consta, yo transmito la información que hice en los pasillos y la verdad creo que, y me estoy convenciendo que sí, porque nosotros allá en el hospital casi la contratación con las IPS es muy poco, los pacientes que nos mandan es muy poco. Los compromisos se hicieron hace muchos meses atrás con las diferentes entidades. Lo que pasa es que eso viene desde mucho tiempo atrás a la administración anterior que se adquirieron unos compromisos en un saneamiento fiscal y financiero para cumplir unas metas. Y definitivamente la información que se llevó al ministerio fue una información equivocada, totalmente maquillada, igualmente la información se crea allá expectativa de que el hospital anda bien, donde eso es mentira. Hoy en día con esa información, yo próximamente si la verdad el gobierno departamental no nos apoya, nos vamos para liquidación. Los salarios que se le deben a los trabajadores de OPS son seis meses y de planta tres meses. La deuda de los salarios de los trabajadores de OPS son seis meses y ya prácticamente los de planta vamos a tres meses. Igualmente la crisis también la tenemos por la población migrante, esa población ahorita ha aumentado demasiado, que ya llevamos a una facturación de 3.200 millones de pesos, nos reconoce ahorita cartera limpia de 2.220 mil pesos y aquí la unidad administrativa que no ha hecho la gestión para darnos por lo menos 1.600 millones de pesos que nos ha prometido hace dos meses y no nos lo ha pasado, siempre dilatan los procesos y los procesos y los procesos. Ahora el balón está en las manos del gerente de la unidad administrativa especial de salud de Arauca para que le gire por lo menos 1.200 millones de pesos al hospital San Vicente.